Bien, continuando con estas charlas de actualidad, hoy me quería referir específicamente al tema de blanqueamiento dental. Es un tema de mucha actualidad porque la gente sigue demandando este tipo de tratamiento y es específicamente eso, un tratamiento odontológico. Es decir, los que creen que es un hecho solo meramente estético, realmente no lo es, si realmente es un blanqueamiento. ¿Qué significa blanqueamiento? Blanqueamiento es bajar el tono que tiene actualmente el paciente. Es decir, la persona viene con una tonalidad que puede ser un blanco, pero quiere un color más blanco de sus dientes. Es decir, hoy sabemos que una sonrisa, una linda sonrisa es una carta de presentación en la sociedad. Y bueno, viene al consultorio y demanda ese tipo de tratamiento. Es un tratamiento. Es decir, el profesional en este caso tiene que hacer una evaluación del caso, porque si no puede terminar con algunos problemas. Podríamos hacernos algunas preguntas y daríamos la respuesta más adecuada en este caso. ¿Es un tratamiento doloroso? Bueno, el tratamiento correctamente realizado no es doloroso. Es decir, el paciente no tiene por qué tener problemas, porque el profesional maneja las concentraciones del producto que va a colocar en la boca, específicamente sobre los dientes. Entonces, en general, si esa concentración es muy alta, que después voy a decir los productos que se utilizan, puede haber alguna sensibilidad. Es decir, en algunos casos es importante. Y entonces, ese es el profesional el que tiene que regular ese tipo de concentración del producto. Por eso es muy importante, porque si no puede ocasionar daños y hasta daños permanentes a nivel de encía. Otra pregunta que se podría hacer es si daña el esmalte. Hace unos años, los tratamientos de blanqueamiento eran, generalmente, en base a pastas abrasivas que provocaban, sí, un blanqueado, es decir, un mejoramiento del color. Pero en base a rayar el diente, es decir, en base a pastas que tenían, generalmente, bicarbonato y abrasivos. Entonces, realmente provocaron un daño permanente en las piezas dentales. Hoy decimos que esto no, no es así. El producto, que son en base, generalmente, a peróxidos, es decir, productos que absorben las manchas y provocan ese efecto blanqueador, no provocan, usado con un control profesional, problemas de daño al esmalte dental. Así que eso es muy, muy importante conocerlo. Otro tema que sería, que es de frecuentes preguntas en el consultorio, si las pastas dentales son blanqueadoras. Y acá voy a hacer una acotación importante. Es decir, las pastas que tienen alguna concentración de blanqueador, que es mínima para que pueda ser de venta libre, en estos casos del 0,1, nada más de un peróxido que es el peróxido de hidrógeno, que es el más fuerte, y hasta un 0,3, 0,5 de peróxido de carbamida, esas pastas lo que logran es un efecto pasajero, es decir, logran que se saquen las manchas periféricas y, generalmente, el paciente vuelve a un color que tenía anteriormente a tener esas manchas. Lo que logra el blanqueamiento profesional es otra cosa, es bajar el tono. Es decir, lograr un tono más blanco. Eso se logra con el tratamiento blanqueador. Que se realiza normalmente de dos maneras. Una con un peróxido que se llama hidrógeno, que generalmente se hace en el consultorio, y otro que es el peróxido de carbamida, que se utiliza a diferentes concentraciones y es más adecuado para utilizarlo en su casa. Previa a unas recomendaciones que se le hace al paciente con una cubeta especial y demás.